Pues el Partido de Acción Nacional suplica al gobierno de Andrés Manuel López Obrador frenar persecución contra Naya y Cabeza de VAC. ¿Y por qué crees que lo hacen, Carlos? A ver, a ver, a ver. Panistas. Tanto están alegando ahí su mentada forma de ver la legalidad, valga la redundancia. Justicia, piden ellos. Son hipócritas. Ahorita venía escuchando en la radio un spot de esto, Abuela de Pillos, donde dicen que no permitamos que se estatice la electricidad en México. Y yo vine pensando y dije, ¿por qué? Así como existe la infodemia y hay un órgano en el cual quitan todo lo que sea mentira, ¿por qué no existe para que quiten esos spots mentirosos? ¿Quién ha dicho que si quiere estatizar la electricidad en México? Simple y sencillamente tiene que ser el gobierno el órgano regulador, no estatizar. Así es. Así con esta mentirota de este pillo. Si él está pidiendo justicia a su punto de vista, ¿por qué quiere que no metan las manos por Anayi, por Cabeza de Vaca? Si son unos pillos, pero ha despoblado. Está documentado, Víctor. Son tan cínicos que son hasta presumidos, Víctor. Con ranchos, con propiedades, de la noche a la mañana. Sí, bueno, Carlos, sabemos perfectamente cuál es la pretensión del PAN a través de Marco Cortés. Y a raíz de la plática que sostuvo el PAN con el secretario de Gobernación en días anteriores. A darle a gusto. Sí, parece ser que llegaron a diseñar un 10 puntos que está solicitando el PAN, pero lo diseñaron ahí mismo, al parecer, por lo que dice la nota. Y bueno, lo primero que piden es que se deje de ir en persecución de Anaya y Cabeza de Vaca porque los consideran como los dos posibles presidenciables para el 2024, Carlos. Tú hablas de cinismo, yo hablo de hipocresía. Y la verdad es que se están poniendo la soga al cuello si pretenden llevar como presidenciables a estos dos canallas, a estos dos delincuentes, porque esos son delincuentes. Y no lo están razonando correctamente, Carlos. No tienen parque, no tienen a quién danzar para el 2024, aunque ellos dicen que sí. Hay mucho cartucho quemado. Pues como punto número uno, Víctor, me estoy viendo que esos son los dos candidatotes que tienen. Así es. Pues yo diría si les canjeo uno de los dos, luego que lleve su proceso, porque aquí es de justicia el cotorreo. Así es. Este. En el 2024 ya perdiendo, este tienen que llevar su proceso. Pero si nos prometen que va a ir uno de esos dos, Víctor. Va. O sea, está ganado dos sinvergüenzotas de ese tamaño, Víctor. Así es. Nada más que no se puede sentar precedente legal. No, no. Digo, para ver, figurativo. Por supuesto. O sea, yo también diría exactamente lo mismo, pero se tienen que respetar las normas, las leyes, los reglamentos. De tal manera de que la cuarta transformación y Andrés Manuel López Obrador cumpla como se debe con lo que exige la justicia, la ley más bien. Pues dijeron como punto número uno, diseñar la estrategia correcta para la generación de empleos, el combate a la pobreza y la desigualdad. O sea, pero pues ellos todo hicieron al revés, son 12 años. Exactamente, pero quieren meter las manos en el avance que ha tenido la cuarta transformación en ese en ese sentido. Saben que los empleos van muy bien, el combate a la pobreza no ha hecho mella en México y la desigualdad que ellos están viendo es nada más entre los que más tienen y los que menos tienen. Oye, Víctor, un salario mínimo y al doble, Vitorio, donde cuando ellos estaban, ganaban 700, 800 a la semana. Oye, he perdido 1,400, que todavía no es suficiente, no es suficiente, pero ya 1,400 en tu bolsa. O sea, hace tres años eran 700, 800 pesos, Víctor, cuando mucho. Sí, y ellos pretenden diseñar la estrategia correcta y coordinar esfuerzos para enfrentar la creciente inseguridad y violencia. Le dijimos que no podía volver a ocurrir que México tuviera elecciones contaminadas por el crimen organizado. ¿Cómo no pusieron que vuelva, que no podemos permitir que vuelva una guerra contra el narco? Oye, oye, pero si el crimen organizado es Felipe Calderón. Sí, fueron ellos los que iniciaron todo esto. Genaro García Luna, que trabajó con Vicente Fox Quesada. Pues ahora quiere llegar a la porfina. Pero son ellos el crimen organizado. O sea, no nos vayamos con sus trabajadores. Claro. Que el cartel este, que no, 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 esos son trabajadores de ellos. Correcto. Porque los hombres del cuello blanco es el principal. Son los que promueven, impulsan. Y pagan. Los capodituticapi, como se dice por ahí. Efectivamente. Punto número tres, dirimir el desabasto de medicamentos y falta de cobertura de los servicios médicos. Pues ya dejen de meter sus manotas. Así es. Dejen de estar protegiendo a las empresas que están bloqueando. Que son de ellos también. Claro. Solicitaron que para la confrontación y polarización provocadas desde el Ejecutivo, que se respete la soberanía de los estados y la autonomía municipal. Solicitamos que se respete a la oposición del país y a quienes pensamos distinto. Sí, pero el respeto se gana, Carlos. ¿Cuándo se respetó la autonomía de los estados y de los municipios? Si siempre a manera de subvenciones. O sea, a Chayote. Que le daban a cada gobernador y a cada municipio. Si no se portaba bien, no le mandaban las mentadas partidas extraordinarias. Así es. Ramo 23. Si no se... Ramo 23. Bueno, infinidad que había, Vitorio. Había mil rubros para tener controlados a los gobernadores. Y contentos, claro. Si no te portas bien, Javier Corral, no te doy los 800 mil. No sé cuánto le debían a Javier Corral, que 800 millones. 800 millones de pesos. Y como no se portó bien y echó a la cárcel a un priista y traería en friega a Javier Duarte. Ah, sí, Alejandro. Sí. Y traería a César Duarte, lo traía en friega. Dijo, Peña Nieto, no te doy la partida extraordinaria. Tuvo que hacer una mentada marcha que venía desde Chihuahua. Desde Chihuahua, desde Ciudad Juárez hasta México venía. O sea, trataban con esas partidas extraordinarias. Tenían a la gente sin soberanía alguna, porque te tenían coactado, te tenían agarrado. Si no, no te daban de más esta bola de pillos. Hoy el presidente dice, ahí están sus recursos. Yo le entro con la partida federal y también le entro al crecimiento de tu estado. Hoy en día se respeta más que antes, Vitorio. Ya no. Ya no los tiene Andrés Manuel. Si te portas bien, te doy. No, ahora es lo que te toca, te toca por ley. Pero anteriormente todo era oscuro, Carlos. Todo era en lo oscurito. No sabía si el gobierno federal efectivamente le estaba dando a los gobiernos de los estados y a los gobiernos municipales lo que les corresponde dentro de su presupuesto, Carlos. Se tenían que someter. Si no, no había más billete por ahí. Y jamás nos dábamos cuenta. Hoy hasta el mismo presidente nos dice, aquí en frente del gobernador, les digo que ya se le dio todo lo que le corresponde. Oye, tres veces se gastó la partida de los maestros, el sinvergüenza de Silvano Aureole. Así es. El gobierno cumplía y aquel se lo... O sea... Se los agandallaba. O sea, estuviéramos con Peña Nieto, está bien, pero te sometes a esto y a esto y yo te saco del bache. Y lo tenían sometido, pero con privilegios de montón. Así es. Nos dejas mina, nos dejas carretera, nos dejas esto y tú no metes las manos y te quitamos tu soberanía con el fin de que sigas robando. Así eran los tratos. Sí, 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 en buena medida. Seis, Víctor. Seis, que paren las indebidas presiones a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ya pensé que decía el cartel Jalisco. No. Que se parecen las siglas. Así es. Para el caso lo mismo. No se han desahogado por lo menos 30 acciones de inconstitucionalidad o controversias. Pretenden y... Oye, es el cartel... No presione, Andrés Manuel. Es el cartel de los entogados, Víctor. Efectivamente, pero quiere el PAN que Andrés Manuel no volvíe ni a verlos, menos que les exija absolutamente nada. Que los deje solos. Pues son ellos vestidos de contoga. Siete, que paren los ataques a los organismos autónomos. Ocho, que paren los ataques permanentes a organizaciones civiles y universidades. Nueve, que se elimine el decreto presidencial. O sea, ellos sí lo usaron cuanto más quisieron. Así es, así es. Le dieron vuelo. Diez. Medidas que se deben tomar en grupo, en grupo, para el desarrollo del país, cuidado al medio ambiente e impulso. Cuando cuidaron el medio ambiente, si lo deforestaron, le sacaban árboles minerales. Los permisos que dieron para acabar con bosques, selvas, mares, playas, todo. Para todo daban permiso. Bueno, pues esto está de risa, amigo, de conexión. Ahora quieren meter las manos, sus cochinas manos en lo que está haciendo la cuarta transformación. Están pero bien jóvenes. Jóvenes y bellos, las bolas sinvergüenzas. El presidente los mandó por un tubo ahí. Yo creo que Adán Augusto estaba Riz y Riz. Sí. Yo creo que les dijo al final, ¿quién gobierna? ¿Ustedes o Andrés Manuel? Pero por respeto se veía muy serio, pero por dentro estaba carcajeando. Ah, que la chingadita por ahí dijo un compa por ahí. Adán Augusto.